Muy contentos de estar nuevamente en Cúcuta y en tierra colombiana y hemos venido por dos razones muy poderosas. La primera, para manifestar nuestro total compromiso y apoyo a la causa de la libertad, de la democracia y del respeto a los derechos humanos en Venezuela. El mejor camino, si no el único camino, son tener elecciones libres, transparentes y democráticas lo antes posible convocadas por el presidente encargado, Juan Guaidó. Y en segundo lugar, hemos venido también a hacer un aporte de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano que sin duda, desde hace ya demasiado tiempo, sufre con angustia y con desesperación la carencia de elementos básicos como medicamentos, como alimentos. ¡Gracias!